Música Vosotros soy la voz del maquino, vosotros soy la alegría de la vida, vosotros soy la mujer del sol, vosotros soy la azahar de la tierra. Nuestra alegría moderna es bastante libre, y así muestra un poco antes de los cuerpos, para que vengan nuestra boca, y alegría el Señor que está en los cielos. Música 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 Música